Gracias por seguirnos, saludos, miércoles mitad de la semana YouTube, Luis Nicorporán ahí debajo Señores, vamos a hablar de Lápiz Consciente y Rochi RD Ustedes saben que yo noto desde hace un buen tiempo Primero, todo el mundo sabe lo que significa Lápiz Consciente para este movimiento urbano en general Aunque hay muchos que le faltan, Lápiz no deja de tener el peso que tiene Este o no en un buen momento musicalmente hablando, actualmente Rochi cuando inicia y cuando tiene la gran pegada lo hace con rap Y fue tan exitosa su pegada que la comparación con quien la hicieron Con Lápiz Consciente, tenían proyectos parecidos Arranca con un rap bestial, primero modo tiradera Algunas de las canciones que Rochi logró popularizar de reclamo social Oiga bien, Lápiz en su momento fue así también Y había como que esa comparación incluso Yo recuerdo que hubo una vez que este servidor Logré a comparar a Rochi que mucha gente me cayó arriba Cuando lo dije como el nuevo papá O que él estaba haciendo prácticamente lo que Lápiz hizo de manera perfeccionada Porque no existían las plataformas digitales O sea, en el momento se malinterpretó Y yo mismo entiendo que Debido a la gran avalancha que recibí de los seguidores El tiempo me dio la razón Por lo que ha pasado con la carrera de Rochi En todo este proceso El agravado de Mbou ha tenido situaciones personales Ha ganado premios Ha estado en importantes escenarios Se ha ido de gira a Europa Ha vuelto O sea, en la carrera de Rochi han pasado muchísimas cosas Que son éxitos y otras que se pueden catalogar como golpes de la vida Porque yo no lo veo como derrotas Golpes de la vida Esto ha venido cargado de comparaciones Con Lápiz Consciente en muchos sentidos al día de hoy Lo han comparado que si Rochi le pasó el rolo a Lápiz O sea, estoy hablando de lo que se dice Y muchos fanáticos que eran lapicistas Apoyaron a Rochi RD Porque el mismo Lápiz en un momento Claro, luego de que pasó un tiempo El mismo Lápiz es quien se la da Incluso hace dos años Un 31 de diciembre Recuerdo que el regalo de las redes era Y le digo regalo porque mucha gente quería ver a Lápiz y a Rochi Tener un acercamiento Y ese 31 de diciembre Hicieron un live de Instagram histórico El cual pues reavivó las esperanzas de una canción Reavivó las esperanzas de que había una paz Y de más profundo Un álbum musical Que sería bueno preguntarle a Restituyo Que es quien en un momento tenía la distribución digital de ambos artistas ¿Por qué nunca se dio o se ha dado La colaboración directa Lápiz, Rochi RD O un álbum Que se comentó Y aquí pues planteamos eso mismo Y es uno de los proyectos más esperados Entiendo Y lo voy a decir claro Yo sé que Lápiz No colabora con las personas por el sonido que puedan tener Rochi no le va a pedir a Lápiz Una canción Verá, quizás Él puede entender que hasta el mismo Lápiz se va a negar Lápiz es un tipo Que para hacer colaboraciones Lo piensa muy bien Rochi está en un momento musical Independiente de ahora Si esté número 1, número 3, número 4 Donde su carrera está sólida Y esta colaboración no determina nada en él ¿Le aporta? Sí Porque ya tú vas a tener en tu catálogo Grabé con el papá y más Para lo que significa Lápiz Consciente Para él Que es a dónde voy En estos días hubo una declaración de Rochi Que se pudo malinterpretar Donde Aparentaba ser una puya para Lápiz Consciente Él hablaba de que lo había superado Fue una historia de Instagram Que se malinterpretó Se hizo viral La mayoría de gente entendía de que Rochi Le había mandado fuego a Lápiz Consciente Pero Lápiz es un tigre Lápiz sabe que Rochi debe hacer lo que sea Para llenar el 12 de agosto Que es su evento Y está recorriendo a todo Todos esos videos que usted está viendo por ahí Dique subiéndose arriba de la guagua Dique haciendo un live De manera que se puede notar ebrio Todo eso es una estrategia Para que las páginas Lo suban Para promocionar Y al final Generar ese sonido Que yo entiendo Que no es lo que va a llenar el concierto Porque estamos hablando De un evento De unas 13 mil personas Y que lo que ha pasado En su carrera Debe ser más importante Que cualquier controversia Para llenarlo Entiende Loigny Pero como quizás Su equipo de trabajo Es más estratega que yo Entiendo que están haciendo lo correcto En caso de que sea una estrategia Si es el nuevo Rochi RD Me preocupo Porque ya es un artista Que no necesita nada de esto Para seguir dando palo Porque con música Lo ha demostrado Que está tranquilo Que no está chocando con nadie Bueno, es una de las etapas Que consigue un artista Cuando madura Cuando tiene dinero Y cuando ya mentalmente Está tranquilo Cuando está estable En todos los sentidos de la palabra Que es como yo creo que está Rochi RD Pues a raíz de eso Lápiz Consciente Le dio una respuesta a Rochi Que sorprendió a todo el mundo Porque simple La gente pensaba que Lápiz Le iba a marchar en 30 Y resulta Que Lápiz le responde De la siguiente manera El Juan no ha dicho nada malo Yo comprendí su analogía Que es más bien un halago Pero ustedes son chismosos Eso es como cuando alguien En una cancha dice Ni Jordan mete una pelota De esta forma Entienden Y ahí bueno Le da Deja claro al público De que él no lo vio Como un chisme Más bien Lo vio como Un halago De parte de Rochi Esas palabras Y luego Vamos a hablar Luego Rochi RD Le responde A Lápiz Consciente Que yo creo que es El único artista Que Rochi Respeta en todos Los sentidos El único artista Incluso Lápiz Quemándolo ahí Dudo que Rochi Lo hubiera quemado Porque se nota Que hay un aprecio Primero un respeto Un aprecio Y que Rochi No va a poner Ese huevo Con Lápiz Consciente Le dice Rochi Todo lo que está sucediendo En mi carrera Lápiz es el único Que conoce Cada parte De esta historia Y el único Que ustedes Pueden creerle Si dice algo De mi Guarden este cap Cilicio espiritual Amén En otro post Donde también Él hizo referencia A Lápiz Consciente Él dijo Literalmente Eres mi ídolo En la respuesta Que Lápiz da Rochi la reposte En su historia Y pone lo siguiente Lápiz Oiga bien Oiga bien Rochi dice Que Lápiz Es su ídolo Lápiz Si eres Como No tengo Que dar explicaciones Sobran Tú eres un tigre Sabio Bendecido Y líderes Eres mi ídolo Y mi conocimiento Me dejas saber Que puedo poner Cualquier post Y lo interpretas De la manera correcta Lápiz Consciente Porque si No fuera Si no No fuera Lápizista Mi mamá Lo sabe Mi papá también Mi mentor Amén La paz Este contigo Y conmigo Colores Ahí está O sea que Lápiz Es Rochi Públicamente Admite Que Lápiz Es su ídolo Esta Esta relación Me gusta Porque verdad Independientemente De las comparaciones Que ha hecho el público Creo que los dos artistas Están aterrizados Y Lápiz Entendió La ideología De trabajo Lápiz Entendió La mecánica Del guá Necesito Prenderla con un dico Vamos a mandar fuego Siempre y cuando No le falte A los principios De Lápiz Que entiendo Que Rochi En el post que hizo No lo No se fue por ahí Está bien Marketing Trabajo Y que en privado Demuestra Lo que dice Rochi El que el único Que puede Decir Porque me conoce Es que en privado Esa gente Hablan Y esa gente Comparten Como amigos Fuera de toda Esta farándula Una cosa Es la farándula Y otra es Fuera Que bueno Que tienen Esta bonita relación Que me gustaría Que ejemplo El alfa Tuviera una relación Cercana Así con Lápiz Consciente Que verá Se ha interpretado Se han mandado Fuego los dos Porque mira Mira la cosa Mire como Lápiz Ve a Rochi Versus Las veces Que ha tirado Alfa Una puya Que se pudo Interpretar Ha sido Para Lápiz Del otro lado Sin Lápiz Mencionarlo Ha tirado Una puya Que se interpreta Es para el alfa Para mi me gustaría Que en algún momento Haya Nuevamente Porque dos gente Que hasta se veían En el gimnasio Juntos Me gustaría Que nuevamente Haya una cercanía No creo Que se dé Una canción Por ahora Entre ellos dos Porque tengo que ser Realista No le guaben de sueño Dudo Y veo Imposible En el presente Por lo menos En estos años No puedo decir Nunca pasará Esa colaboración De Lápiz Que quiera Dios Que yo esté equivocado Y que se dé Es mi anhelo Te imaginas Que Rochi Lápiz Alfa Lápiz Porque el género Necesita Música El género Urbano Dominicano Necesita Buenas colaboraciones Actualmente Estamos teniendo Un grupo de muchachos Que está haciendo Muy buena música Están entrando Al juego Sin las controversias Un J1 Un Donati Una Mazdoll Un Yaisel La Melodía Un Yeezy Un ¿Cómo se llama El muchachito Empaquetate? Polo Joa Pues menciona Donati Papa Taiga Todos estos muchachos Que estoy mencionándole No han Recurrido A la controversia No han recurrido A la payacería A pasar vergüenza De que Un fanático Sienta Vaina De decir Yo soy fanático De fulanito De tal Que incluso Todos estos locos Que han hecho Controversias Y demás Han dejado Que el público No los respete Porque tú sabes Lo que me dijo El otro día De un tigre Y tú crees Que yo voy a ser Fanático de fulano Ande yo me veo Maltita que él Y yo dije No pero no diga eso Porque él es artista Y después Reflexioné y dije Oye pero de verdad El chamaquito Parece más Figura y artista Que él Por el manejo Que tiene No por una apariencia Física Por el manejo Que tiene Y el respeto A lo que hace Entonces partiendo De ahí Vamos a seguir Respetando el género Y Lápiz Rochi Me gusta Esta actitud Que me gustaría También Que Rochi La tenga Con otros artistas Porque está bien El papá Pero respétame Así a todos Porque todos Merecen ese respeto Mantenga la sintonía Con Power 103.7 Para la sintonía